En alguna época yo llegué a creer en aquella tesis de una tercera vía, y hasta lo decía, porque yo creía en eso, es verdad. Pero la referencia de tercera vía es porque estamos buscando una economía humanista. Yo creía que era posible buscar una vía intermedia entre capitalismo y socialismo, o lo que algunos llaman todavía el capitalismo con rostro humano. El capitalismo con rostro humano es como pedirle al diablo rostro humano. Bueno, el diablo puede tener rostro humano, pero sigue siendo el diablo. Puede poner una máscara. Es imposible que el capitalismo tenga rostro humano, porque el capitalismo es perverso. El capitalismo siempre subordina al ser humano, el ser humano, sus necesidades, su actividad, el trabajo. Siempre en el capitalismo estará subordinado al capital. En el capitalismo, el objetivo de cualquier acción política, económica, es la acumulación de ganancia, de capital. Y de allí, bueno, salarios bajos. Porque en la medida en que el capitalista o el capitalismo logre mantener los salarios más bajos, mayor ganancia tendrá el capitalista. Y el modo capitalista de acumulación, de ganancia y de excedente. Y entonces, diferir siempre el reconocimiento de los derechos de un pueblo, de los trabajadores o la satisfacción de las necesidades. Por eso es que Venezuela insiste en avanzar en una dirección alternativa, saliendo del modelo capitalista, neoliberal, privatizador, imperialista, de dependencia y de miseria. ¡Suscríbete al canal!